Gracias, senador. Compañeras y compañeros legisladores, señor presidente de la Comisión Permanente, aprecio el que me haya otorgado el uso de la palabra. Durante más de 30 años, he tenido la oportunidad de ser una acuciosa observadora del Poder Legislativo mexicano. Protagonista en ocasiones, soy una convencida de la necesidad de un mayor equilibrio entre los poderes y de la necesidad del robustecimiento de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La vida me regaló el privilegio de haber presidido el Congreso de la Unión en tres ocasiones, en 1979, en 2001 y en 2002. Presidí también la Cámara de Diputados en la 53 legislatura y el Senado en la 57. La vida y la solidaridad de mis correligionarios. Ser integrante de la primera legislatura que aplicó la reforma política, de la que registró el dolor y la indignación que causó el sismo de 1985 en el Distrito Federal, y vivir en toda intensidad la primera legislatura de la alternancia, me permitió comprender la evolución de la política mexicana, sus claroscuros y paradojas, a veces sus retrocesos, y reafirmar mi vocación reformadora y demócrata. En todo momento, como diputada de trinchera o como coordinadora parlamentaria, descubrí que en el Congreso palpas el pulso de la nación, percibes la enfermedad y la grandeza de la patria, conoces, en el caleidoscopio que es el recinto parlamentario, todos los rostros, las emociones, escuchas todos los acentos y tonos regionales, descubres la fraternidad y camaradería que construyen aún en la diferencia y el antagonismo estéril que paraliza. Aprendí, sobre todo, a escuchar la razón del otro, a no evanecerme en mis soliloquios y a tratar de encontrar la razón que conviene a todos. Reafirmé mi convicción federalista al mirar nuestra heterogeneidad en este entramado multicultural, diverso y plural, que es el Congreso de la Unión. Descubrí que es en el poder legislativo donde las decisiones calan hondo en el modelaje de la sociedad y en la perspectiva histórica. No es el poder para satisfacer las ambiciones o disfrutar del boato de los poderosos. Es el poder para que con humildad y oído abierto, con capacidad de escuchar y generar afinidades mayoritarias o consensos, sea posible trascender. Es el poder de los pares, de los diferentes, pero iguales. de esta 61 legislatura, me enorgullece especialmente haber participado en dos grandes reformas constitucionales que se significarán en el tiempo y calificarán el registro de nuestro cuerpo colegiado. La reforma al artículo tercero constitucional que establece la obligatoriedad del Estado de impartir la educación media superior y la reforma al artículo primero del título primero y diversos artículos constitucionales que elevan a rango en nuestra Carta Magna la obligatoriedad del Estado mexicano de acotar todos sus actos e interpretaciones jurídicas a la plena vigencia de los derechos humanos, considerando el derecho internacional. Sin menoscabo de las demás tareas legislativas, ambas reformas definen esencialmente esta legislatura como progresista y humanista. Señoras y señores, vengo de la estirpe indígena de un pueblo que se gobernó por un consejo plural que la historia reconoce como el Senado Tlaxcalteca. Me formé con un político, Emilio Sánchez Piedras, quien fue líder de la mayoría en la 44 legislatura, acompañando al presidente López Mateos. De ahí, mi vocación parlamentaria. Aprecio la conducción de quienes en su momento fueron mis coordinadores parlamentarios. Don Luis M. Farías, Eliseo Mendoza Berrueto, María de los Ángeles Moreno, Rafael Rodríguez Barrera, Francisco Rojas Gutiérrez. Aprecio la presencia del coordinador de nuestra bancada en el Senado de la República, Malnio Fabio Beltrones. Agradezco el apoyo de mis colaboradores, tanto personales como en las comisiones, y de ese numeroso equipo de la Cámara, paladines del legislativo, que se entregan incansablemente para que fluyan las legislaturas. Las cámaras han sido para mí siempre oportunidad de hacer amigos, de aprender conceptos de los más sabios, de deslumbrarme con los más ingeniosos debates, de saber, en lo profundo de mi conciencia, que sólo la ética pública y la honradez política dan jerarquía al quehacer parlamentario. He consolidado grandes afectos, amistades con mis correligionarios, desde luego, y también con quienes enarbolan otras banderías políticas. Finalmente, todos tenemos algo en común, creer que la política es el instrumento privilegiado para cambiar la realidad, para que devenga en más justa, creer que la ley es producto de la civilización humana, encausa sus contradicciones e intereses y logra, mediante la norma, enmarcar su convivencia, donde todos quepan y se respeten todos. Probablemente, esta será mi última intervención ante el Congreso, ahora, a través de su comisión permanente. Tiene el propósito de presentar mi solicitud de licencia al cargo de diputada federal. Solicito atentamente, señor presidente, acuerde el trámite que corresponda. Agradezco a todos ustedes su solidaridad, su aprecio, su compañerismo en las identidades y en los debates y las contradicciones. Agradezco a la vida enormemente el haber vivido a plenitud la realidad del poder legislativo mexicano. Gracias. aplausos 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 Gracias.